Pues antes trabajaba en una gasolinería y vendía litros incompletos, pero me di cuenta que así no iba a progresar mucho, ¿no? Entonces fue cuando me decidí a volverme emprendedor y averigué dónde pasaba uno de estos ductos de Pemex y una noche fui con mi taladro y con mi compa que es plomero y bendito ese avión nos está yendo muy bien porque aunque comenzamos llenando cubetas, ahora tenemos dos pipas y vamos a comprar una tercera o lo mismo en caso de petroleros, ¿no? Muchas gracias Luis, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho